Irreverentes surge a partir de la necesidad de entender y debatir realmente los temas del día. Desde una mirada joven, pero sobre todo con ideas y realidades diferentes. La construcción de espacios de debate se hace vital para la comprensión desde diferentes aristas de lo que ocurre en Bolivia y el mundo. Esto es Irreverentes. Bienvenidas y bienvenidos. ¿Persiste el racismo en Bolivia? Se ha vuelto una bandera política el tema del racismo, pero tema del racismo a conveniencia. Tú hayas dicho que, ¿puedes repetir por favor? La República Blanca. La República. Eso es terriblemente racista, por ejemplo. Es un término que... Reitero, el 2007 y el 2008, estos mismos sectores, las élites económicas y políticas de Santa Cruz, en busca de una autonomía secesionista, polarizó el país en clave étnica. Yo creo que es importante recordar que el señor Arce no fue el consenso del MAS. ¿Se ha solucionado este conflicto dentro del movimiento al socialismo? Lo que plantea Alem. Las tensiones siempre van a existir y es bueno que existan, porque además das luces de que no es un partido político a rajatabla. Que tú planteaste que tiene el MAS como estructura de partido. Lo dejemos ahí, podemos tocarlo después. La segunda. Rafaela Molina, ¿cómo estás? Nuevamente. Bienvenida. Buenas noches. Encantada de estar aquí. Buenas noches al público. Un gusto conversar con ustedes. Bueno, sabemos que Santa Cruz es el poder económico de Bolivia conjuntamente con la Ciudad del Alto. Eso no hay que negarlo. Yo creo que los gobiernos subnacionales y el gobierno central necesariamente tienen que tener una mirada empresarial. Te le damos la bienvenida. ¿Cómo estás? Sayuri Loza, un gusto tenerte. Buenas noches. Diego, buenas noches. Buenas noches. Gabriel, Andrés. Los ricos negocian. Y Camacho es un gran negociante. Si no, véanlo. Hace poco para él los indígenas no representaban nada. Porque estos señores que viven en la zona sur, en el mundo cara y en una burbuja, creyeron que el MAS jamás iba a ganar. Que deberían convocar a otras personas. Que deberían convocar a Adriana Sarvatierra. Españeros, vamos a dar la vida por el movimiento. Vamos a dar la vida por el instrumento político. ¿Y eso qué importa? ¿Te deberían morir? ¿Te deberían dar la vida? Va a morir. Y lo primero que ha hecho ha sido negociar. Aquí muere la gente. Ninguno de los políticos. Los que desconocen la subversión del orden constitucional vigente en nuestro país, también desconocen el estado de la espalda a esas víctimas, a esas personas que han muerto. Lo que pasa es que ustedes les ponen una bandera política a los muertos. No les ponen una bandera de bolivianos. Ítems fantasmas, denuncias millonarias de corrupción, acusaciones, contraacusaciones. ¿Qué pasa en el municipio cruceño? Entonces, aquí la oposición, todos los que tratamos de ir por esa línea, hemos tenido tres ataques muy importantes. Primero, ítems fantasmas, gran ofensa a la población y es algo real. Este caso de los ítems fantasmas estaba retrasado desde mayo, ocultado mediante justamente la Fiscalía Departamental, o sea, el órgano judicial estaba impidiendo que este caso se debele. Tú dices, izquierda incapaz de gobernar, solo hace discurso. El MAS ha ganado cuatro gestiones por discurso. Pero la ley 3058, que no es de Evo Morales, da más dinero al país. Ojo con eso. Falso. No hay mayor peligro para la democracia boliviana que subestimar la fuerza política de la oligarquía cruceña. El Comité Estivo representa a la oligarquía, eso es lo que representa el Comité Estivo. Y el Pacto de Unidad no representa a una élite de movimiento socialismo. Puedo terminar, Alem, ya te he respondido y sigues, bla, 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 y no, ya te he respondido. No les gusta el programa y las opiniones. Chao. No necesitan más.